Más chido Sí, mi amiguito ¿Por qué tú estás durmiendo ahí en un paro? Oh, amiguito, porque me gusta dormir aquí Esto es cómodo Tú sí estás loco Vamos a jugar tirándome esta cosita P-p-p-p-tá bien, vámonos Amiguito, me picó una cosita Amiguito, pero eso está acelerado Eso estoy viendo yo Pero eso no es problema, amiguito No podemos volar Está bien, vamos, amiguito Cruza, ven ¿Y ahora cómo yo voy a cruzar? Ah, ya yo sé Tú estás como el loco Vámonos Amiguito, pero es para acá Tú estás como el loco Vámonos para aquí Está bien Amiguito, pero vamos a jugar aquí Ya Está bien, vamos a jugar aquí Ya para allá Está bien, amiguito Está listo, amiguito Sí, amiguito, tirándola Le decisions Y ya leion Mira un pajarito La parada de ti, amiguito Te dio muy bien Y ya, y ya, amiguito Yo no te dije que lo tire todavía ¿Cómo que no, amiguito? ¿Cómo he dicho que lo tire? Y ya, amiguito Verás que sí Prepárate que lo voy a tirar Amiguito, ¿por qué vos tú te la llegas? Yo sí la llego, amiguito Lo que pasa es que yo te la llegué A ver si tú estabas atento A ver ¿Te vieron lo que me voy a decir? ¡Prepárate ahora! Amiguito, ¿por qué tú la botaste? ¿Ya? Fue tu culpa que me dijiste que la tire ¡Ya cállate! ¡Me voy a buscar ya! ¡Y tú no te vas a poner el camino! ¡Vámonos! ¿Y dónde fue que yo la bote? ¡Démate, tú que la botaste! Amiguito, pero no fue mi culpa Yo no la he encontrado, amiguito Claro que tú no la he encontrado, porque tú estás ocupándole mi morango que yo estoy buscando Amiguito, pero yo te estoy ayudando ¡Vámonos, te vamos a ver si la encontramos para ir! ¡Está bien! Yo te voy a ayudar ¿Para dónde es que vamos? Allí a buscarla ¡Vamos, ven! ¡No estás rápido para que Cris se lea! ¡No estás rápido, doctor! ¡Espérate, amiguito! ¡Ese es un bolón! ¡Pero yo lo vi primero! ¡Wii, yo que lo vi primero! ¡Fui yo! Mira, él me está mirando a mí ¡Ay, no, no! ¡Papá, no hace algo! ¡Ey, qué! Mira, tú a verás Mira el bolón allá Y vamos a hacer algo más bacano Vamos a ir caminando desde aquí hasta allá Y el que lo agarre primero es de él ¡Pues tú lo botaste! Vamos a hacer el trato ¿Sí? ¡Ay, no! ¡Está bien! Amiguito, míralo allá Sí, que lo estoy viendo El que lo agarre primero es de él ¡Es mío, es mío! Amiguito, gracias por el bolón De nada, amiguita ¡Viste, por tu culpa se lo llevó! ¡Pues por tu culpa! ¡Pues por tu culpa! ¡Pues por tu culpa! ¡Pues por que fuiste a tú que le dijiste gracias! ¡Pues conmeme mi balao! ¡Es mío! ¡Masquillo!